Hola, bienvenidos de nuevo un día más al canal Hoy voy con un productos terminados Y si, vais a estar viendo los montoncitos que he ido haciendo por allí Para separar por categorías y enseñaroslo un poquito más organizado Vamos a empezar Voy a empezar por la sección de cabello Y os enseño esta mascarilla de L'Oréal El Vive Es del aceite extraordinario Esta mascarilla me gustó muchísimo La utilicé cuando tenía el pelo rizado Entonces no noté que me aportara peso Pero creo que si lo tenéis muy finito y liso Si que os puede aportar peso en el pelo y apelmazarlo visualmente Así que, pues dependiendo de que tipo de cabello tengáis Os lo recomiendo o no Yo para verano si que la compraría Porque me nutrió muy bien el pelo Luego os enseño este champú Es de la gama Original Remedies Este es de aceite de aguacate Y pasa exactamente igual que con la mascarilla Yo este champú lo he estado utilizando con el pelo rizado Entonces no he notado peso Pero creo que si Así con el pelo liso Creo que no me iría demasiado bien Entonces para verano si que lo repetiría Para invierno que me lo suelo alisar No Este es también un champú Este es de Douglas Es de la gama Fortifying Shampoo Es de granada y orquídea Es un champú bastante pequeñito Es de 250ml Me gustaba muchísimo la textura Era una textura muy ligerita Limpiaba muy bien el pelo Y si que me ha gustado bastante ¿He notado densidad o más fuerte? Pues no No he notado nada Es un champú que me ha limpiado bien el cabello Quizás hay que utilizar más botes Para saber si lo fortifica Pero en principio Pues no he notado nada más Que me limpiaba muy bien el cabello Que me gustaba su textura Su olor era muy rico Y hacía bastante espuma con poquita cantidad Entonces más allá de ahí Pues tampoco os puedo decir Esta es un acondicionador de Pantene Es el 3 minutos Miracle Es un acondicionador que me vino de regalo En un pedido que hice creo que en Douglas Que venía en una bolsita así con cosas Y si que me ha gustado Porque con muy poquita cantidad Ayuda a desenredar el pelo Lo dejaba muy suave Y el olor era muy rico Lo que pasa es que ahora estoy muy pro A los acondicionadores en spray Esos que se aplican después de haber lavado el cabello Porque me resultan más cómodos No tengo que estar esperando a que actúe Para luego enjuagarlo y tal Entonces me resultan más prácticos los de spray Pero es un muy buen acondicionador Y por último de cabello os enseño Esta mascarilla de banana Es de la gama Ultra nutritiva De fructis Esta me gusta muchísimo Me gusta tanto para usarla Como mascarilla pre lavado Como usarla cuando estoy en la ducha Y la utilizo como mascarilla de lavado Y también me gusta como para Acondicionador Porque se puede dejar en el cabello Sin enjuagar Y es que me gusta de las 3 formas Son mascarillas que Tengo 4 y las 4 me gustan Y esta tiene un olor espectacular Y deja el pelo bastante bien Ahora voy con la sección random Porque tengo bastantes cosillas Y empiezo con estas cápsulas de vitamina C Complex Me vino en una cajita de mi farm Hace ya por lo menos 3 meses En junio o por ahí Llevaba como para 3 meses de 90 días Y no la he tomado todos los días Pero si casi todos Y tengo que decir que no he notado Absolutamente nada Entre tomarlo y no tomarlo Creo que esto pues Es innecesario Habrá gente que si Que lo tenga que tomar Porque no pueda comer ciertos alimentos Que contengan la vitamina C Pero si tenemos una dieta Balanceada Pues no necesitaríamos Este tipo de complejo de vitamina C Luego he terminado Este jabón de manos Es de mandarina Y bergamota Este es de Deli Plus Me encanta Y la chica de Mercadona Cuando fui a reponerlo Me dijo que ya no había Me traje la otra gama Y como ahora con la mascarilla No podemos oler Pues me lo traje un poco a ciegas Y no me gusta nada El olor Me recuerda un olor masculino Y lo tengo en el otro baño Para los invitados Ahora que no me Ahora que no me escuchan Madre mía Bueno ahora no está viniendo nadie Pero Pero eso es que no me gusta nada El otro olor Yo espero que repongan este Porque me gusta el olor La textura Y es que me gusta un montón He terminado esta pasta de dientes Es la blanqueadora No os metiendo más Porque os lo enseño en cada terminados Estos discos desmaquillantes Son los grandes de Deli Plus Me gustan mucho Porque no se desmigajan No le salen nada Porque vienen como cosidos Son muy suaves Con un solo disco Tengo para los dos ojos Entonces Son los que suelo comprar Porque siento que no desperdicio algodones Con los otros pequeñitos Tengo que utilizar más de uno Y con estos Nada más que tengo que utilizar uno Entonces a mi un paquete de estos Me dura un montón Si que volveré a repetir Esta muestrecita Del perfume de Issa Loran Libre Es este de aquí Me lo eché un día Para ir a trabajar Y dije Ah, me lo voy a echar ¿En qué momento? O sea, a mí Perdonarme Pero este olor Me recuerda A señora mayor Entonces No me siento Nadie identificada Con este tipo de olores No me gusta No O sea, además Es que me sentí Incómoda Porque decía Digo Es que todo el mundo Que me huela Va a decir Que peste Porque es que A mí no me gustaba nada Entonces como A mí Yo no lo llevaba a gusto Sentía que los demás Iban a participar Lo mismo que yo sentía Entonces yo Con este No voy a repetir Ni me lo voy a comprar Ni nada O sea No No me lo regaléis Por favor Que no me gusta nada Estas toallitas De bebé Muchas veces No las enseño Porque se me olvida Y las tiro Pero yo De esto Tengo paquetes Y paquetes En casa Porque las utilizo Tanto para retirarme Swatches Como para el perrillo Cuando subimos de la calle Para limpiarle Las patitas Y eso Así que yo En mi casa Nunca falta Estas toallitas Siento que son muy respetuosas Vienen muy humedecidas Y dura La humedección Desde el primer día Hasta el último Y lleva 80 toallitas Y dura un montón El paquete Me gusta porque Lleva el cierre También de clip Os lo cuento Por si hay alguien Que no has aprobado Y luego lleva Una pegatinilla Para evitar Que se sequen Las toallitas Entonces Si no habéis probado Creo que vale En 80 céntimos O un euro Y llevan un montón De toallitas Y funcionan súper bien Y lo último Que he terminado De la sección Random Es la acetona pura De la marca Belle Esto lo compré En Eroski Así que Esto tiene Un montón de tiempo Como sabéis Yo no me suelo Maquillar demasiado Las uñas Ahora las tengo Bastante bien Porque estoy de vacaciones Y no estoy trabajando Y las tengo Larguitas Las noto duras Porque no llevo los guantes Y se me ponen bien Pero que me va a durar esto Pues hasta que empiece a trabajar Que se me empiecen a romper Y a descascarillar Etcétera Etcétera Como sabéis No me suelo maquillar Las uñas Por eso me han durado tanto Esto lo tengo Porque tengo una lámpara De gel Entonces de vez en cuando En ocasiones especiales Cuando me voy de vacaciones Y todo eso Si que la utilizo Pero en general No Entonces bueno Pues tengo ahora otro Que es De acetona pura Pero de la marca Deli Plus Así que ya está repuesto Ahora voy con la sección Cuerpo Y en esta ocasión Solamente he gastado Dos cositas Y es esta manteca Mineral del mal muerto Es de la marca Deli Plus Contadme aquí abajo Si sabéis Si es la misma marca Que había antes Que era Sisi Porque la anterior marca Me gustaba muchísimo Esta manteca Si que me ha gustado mucho Es muy hidratante Es nutritiva No es demasiado pesada Se absorbe bien en la piel No se queda la película En la superficie Sino que la piel Lo va absorbiendo Así que Me gusta bastante Y Si sabéis Si es de la marca Sisi Por picar con el esfoliante Porque también Me gustó muchísimo Pero con el de Deli Plus Con ese bote No lo he probado Entonces no sé Si es el mismo Y luego He terminado este gel De la marca Natural Honey Es el de Argan Sabéis que esta marca De geles me encanta Me gusta muchísimo Un montón de aromas De la marca Así que Voy alternando Y voy cambiando Los aromas Pero Me gusta muchísimo El olor de este Es impresionante Aún huele Deja la piel Bastante bien No la hidrata Pero no la reseca Entonces Es lo que yo le pido A un gel Que huela bien Que haga bastante espumita Y que no me reseque la piel Y esto lo cumple Y además Es bastante económico Así que Seguramente lo veáis Por aquí Más a menudo Y si no os está Este formato de Argan Será con el de Amazonian O el de Coco Pero iré cambiando Pero seguramente Lo veáis otra vez Por aquí Arranco con la sección De cosmética Y en esta ocasión He terminado Esta mascarilla De la marca Bosquia Me vino en el sorteo De Angelilla La he usado Y este formato Es pilo No es mi formato Favorito de mascarillas Pero sí que Cumple lo que promete Y es aportar Luminosidad al rostro La pude quitar bien Es verdad que la apliqué Solamente en zonas Así En las que tengo Más poritos En la zona de la nariz Esta zona de aquí Un poquito por la barbilla Pero no llegué Hasta aquí arriba Porque es que Este tipo de mascarilla Me hacen daño Entonces Yo no voy a repetir Pero ha estado bien Porque me dejó Esta parte de aquí Bastante limpita Y la luminosidad Que prometía Sí que la cumplió Luego he terminado Esta espuma de Frudia Como sabéis Me encanta Todo lo que he probado Hasta ahora De Frudia Me ha gustado Esta es La de Mango Y huele súper bien Es bastante Espesita Es una espuma Espesa Con muy poquita cantidad Hace un montón de espuma Cunde muchísimo Y huele muy muy rico Sí que os la recomiendo Porque además Su precio es súper económico Creo que ronda Alrededor de los 3,50€ Así que Bueno pues Si aún no habéis probado Frudia Os animo a que probéis Alguna cosita Porque en Primor Está bastante económico He terminado He terminado Este contorno de ojos De la marca Yurlik Este me vino En una cajita De look fantastic De estas grandotas Que hacen Que meten productos De alta gama A un precio Bastante más asequible De lo que saldría Comprando los productos De manera individual De este contorno de ojos No os he hecho review No por nada Sino porque es un contorno De ojos Como os digo Es bastante caro Es de más difícil Acceso Porque hay que comprarlo En look fantastic Que es de Reino Unido Aunque se puede comprar Igualmente Pero bueno Y tampoco es una marca Demasiado conocida Pues es un contorno de ojos Que me ha gustado un montón Me ha cundido muchísimo Al principio Lo estuve utilizando Solamente de noche Luego lo pasé A día y noche Y me ha funcionado bien Tanto de día Como de noche Y tenía una textura Media No era demasiado Demasiado denso Ni demasiado ligero Tenía la textura Justa Y si que me ha gustado mucho No voy a repetir Evidentemente Por el precio Pero es un buen Contorno de ojos Como siempre El desmaquillante Bifásico De Lip Plus Este me encanta Pues para ojos Y labios Me desmaquilla Súper bien Hasta día de hoy No he encontrado Ninguno que lo sustituya Tampoco es que pruebe Demasiados Bifásicos Porque este es que Me funciona bien Y encima es súper barato Para que quiero cambiar Entonces es una cosa A la que Si que soy fiel Este Serum De la marca Yeu C Santiedad Este serum Me lo mandaron Desde la marca Y es un serum Que ya creo que os hablé De él en alguna ocasión Es un serum Que lleva vitamina C Y E Ácido hialurónico Y ácido ferúlico Entonces el ácido ferúlico Lo que ayuda Es a potenciar El efecto de la vitamina C Yo lo estuve utilizando Sobre todo Por las noches Porque Con el tema del sol Y eso Pues no quería Tampoco Arriesgarme Es un serum De 10 O sea Te deja la piel Súper súper bonita Que es el inconveniente Que la encuentro Pues que si os fijáis Hay por ahí Algún resto Que no he podido sacar De ninguna de las formas Incluso Le he quitado Como se puede quitar Este dispensador Metía bastoncillos Para ir repelando Pero ya Hay un trocillo Que no lo puedo No lo puedo apurar Entonces Si que es una cosa A mejorar Para la marca El tema del envase Que si que es vidrio Y que el envase Está muy bien Pero que tienen que Pues O poner un émbolo Para poder aprovechar Todo el producto Porque es un serum Que es un poquito denso Entonces también Eso Lo que impide Es que lo del fondo Sube hacia arriba Y bueno El serum me parece De 10 Pero el envase Se podría mejorar Para poder aprovechar Todo el producto Este serum Es de la marca Farsali Es de la gama Radiance Make Skin Serum Con ácido hialurónico El problema Que yo le veía A este serum Es que tenía Partículas de glitter Eran muy finitas Pero tenía partículas De glitter Entonces creo Que un serum Para ser luminoso No necesita meterle glitter A mi En los productos De cosmética No me gusta Que contenga glitter Y la sensación Si que era buena Era un serum Muy ligerito Se absorbía muy rápido Y me dejaba La piel Bastante hidratadita Y me aguantaba La hidratación Más tiempo Usando ese serum Pero no repetiré Pero no repetiré con él Por el tema glitter El glitter En los ojos Yo que sé En un colorete Que lleve un poquito De glitter Vale En un cosmético El glitter Para mi No Entonces creo Que tiene más fama De lo que ofrece Y el precio Es bastante más caro De lo que ofrece Este serum Así que yo No os lo recomiendo Ni repetiría Con él He terminado La Magical Holiday De Kiko Aún me queda una Por suerte Porque esta crema Me ha encantado Empecé aplicándola Por la noche Porque Hacía bastante calor El aroma Me encanta Huele súper súper rico La textura Era bastante densita Y me dejaba la piel Muy muy rellena Me ha gustado muchísimo Kiko lo debería dejar En sección fija Y no hacerlo Como una edición Limitada de navidad Y que sean un poco inteligentes Y que sigan vendiendo Esta crema Porque funciona Muy muy bien Luego Esta otra crema De Kiko Es de la gama Tuscan Sunshine Esta al contrario De esta Esta era mucho más nutritiva Y esta era bastante Más ligerita Así que me hidrataba Bien la piel Así que la he estado Utilizando por la mañana Si la he utilizado Algún día Por la noche He aplicado Un aceite Al finalizar la rutina Porque sentía Que por la noche Necesitaba un poquito más Sé que a Susana De Kira Makeup Del canal Kira Makeup Le pasa todo lo contrario Ella debe de tener La piel un poquito más grasa Que yo Y la sentía Como un poco pesada Pero yo La he notado Súper ligerita Y se me absorbía Muy bien Y me ha gustado mucho Sobre todo para verano Para invierno Creo que esta crema Se me quedaría corta Yo quería un poquito De mimos Y atención Y me estaba O sea No estaba diciendo nada Pero me estaba así Rascando por los pies Como diciendo Estoy aquí Así que bueno Aprovechamos para Saludar Esta cosa tan bonita Os dice Hola y un poco de mimos Un poquito de mimos Mira Los mimitos Vamos ya con la última sección Que tampoco he terminado Demasiadas cosas Y empiezo con la BB Cream De Misa Esta BB Cream Me encanta Me gusta muchísimo Actualmente no voy a repetir Con ella Porque si que Transfiere un poquito A la mascarilla Aunque sellándolo Pues disminuimos La transferencia Pero Si que en cuanto Pase todo esto Y dejemos de llevar Mascarilla Voy a repetir Porque me gusta Muchísimo Me gusta tanto esta Como las otras dos gamas Que enseñé De hecho mis favoritas Son la Signature Que es la rosita Y esta Así que si que Volver a repetir con ellas Porque me gusta un montón Esta es la base infalible De L'Oreal Esta es el tono 15 Porcelain Este lo compré Para Aplicarlo en conjunto Con el 125 Que me estaba oscurito Y esta me estaba Clara por si sola Así que la he estado Poniendo con una base Que me estaba oscurita Que ya acabé Y Bien La verdad es que Bien No he acertado Con mi tono En ninguna De las dos bases Porque esta me está clara Y la otra me estaba oscura Entonces bueno Pues tampoco ha sido Mi favorita Por ese mismo motivo Porque el tono Pues no me lo veía Al final Del todo bien Y tenía que estar Mezclando El oscuro Con este No creo que vaya A volver a repetir Y si repitiese Creo que Cogería el tono 130 Que creo que se adecuaría Un poquito mejor A mi tono de piel Aunque actualmente Tengo bastantes bases De maquillaje Así que Hoy por hoy No creo que vuelva a repetir Luego Esta máscara de pestañas Es la Pig Ego de Tarte Esta máscara Me gusta mucho Tiene un gupillón De pelito Y dejaba Mucho volumen En las pestañas El problema De esta máscara Es que La curvatura Me la mantenía Durante un ratito Pero luego La curvatura Bajaba Así que Por el precio Que tiene Si tuviera que Comprar alguna Máscara de alta gama Cogería la de Másgicos Así que Esta Si me viene En una Cajita de Posichal O cualquier cosa Si que la usaré Pero No la voy a comprar Por si sola Y Compraría otra Antes Y luego He terminado Este Duo De W7 Es el Hollywood Bronze And Glow Como veis He terminado Os lo voy a enseñar Lo que pasa es que Tiene por ahí Migillas De haberlo Estado utilizando He utilizado Sobre todo El bronceador El bronceador Me parece Precioso El iluminador Lo he utilizado Un poco Como veis Ahí había tocado pan Pero no ha sido Mi iluminador Favorito Entonces Si volviese a repetir Con este duo Sería por el bronceador Y teniendo los bronceadores Que tengo actualmente No creo que vaya a volver A repetir Pero el bronceador Dejaba un Aspecto Satinado Muy bonito La duración No es la mejor duración De un bronceador Que he tenido Pero bueno No está mal Por el precio que tiene Entonces Si que lo recomiendo Sobre todo por el bronceador Pero yo no creo Que vaya a volver A repetir Con él Bueno pues hasta aquí El productos terminados De este tiempo Contadme aquí abajo Si habéis probado Algo de lo que he mostrado Si os gusta Si no Lo que queráis Si me recomendáis Algún producto Que tengáis por ahí Que os encanta Pues también Dejármelo aquí abajo Si habéis llegado nuevo Si no me conocíais Mi nombre es Juani Y si os apetece Y si os apetece unir A la pequeña familia Es super super sencillo Lo único que tenéis que hacer Es apretar el botoncito Que pone suscribirse Y activar la campanita Que pone todas Para que Youtube Os avise de todos los vídeos Que subo Y no os perdáis ninguno A partir de ahora Porque muchas veces Youtube No avisa Y se le va un poquito A la pinza Y si ya estáis por aquí Como siempre os digo Regaladme un like Que es gratis Que a mi me ayuda muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Chao